El entrenador Carlos Bustos destacó el gol de Fernando Arce que le ayudó al Guadalajara a terminar con una racha de 10 años sin poder vencer aquí a los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Me deja muy contento del esfuerzo de los jugadores porque en la semana no eran muchos los que creían que nosotros podíamos ganar acá, sin embargo nosotros sí, se dio, el partido tuvo muchas aristas, creo que cuando estábamos 11 contra 11 éramos mejor que el rival, sobre todo en la segunda parte y eso es lo que me deja conforme, el poderle brindar también una alegría a la gente que nos acompañó, que fue en gran número y que hacía mucho tiempo que en esta cancha no ganaba Chivas. La verdad es un gran triunfo, creo que lo vinimos a buscar independientemente de que en la primera fecha no habíamos podido ganar, creo que el equipo jugó un partido inteligente y Chivas lo ganó bien a mi parecer, quizás el gol fue en una jugada ya cuando estábamos con 10, un tiro libre, pero creo que habíamos trabajado para ganar el partido. En cuanto a Reina veremos, a mí me sorprendió, yo no vi bien la jugada, pero veremos cómo está y seguramente que él debe haber sido el primero en saber si se equivocó. No, seguramente él con el correr de los partidos va a ir encontrando la posibilidad de convertir, como digo, ha tenido la chance, eso es lo más importante para un delantero, tener la chance, trabaja muchísimo para el equipo, aparte dentro del juego nosotros le damos otras funciones también y las cumple, nosotros estamos contentos con su trabajo y más, él debe estar tranquilo que en cualquier momento va a convertir. Bustos no quiso opinar sobre el arbitraje tras la expulsión de Ángel Reina y aseguró que platicará con el jugador para saber qué fue lo que pasó en el campo que provocó esa tarjeta roja. Con imágenes de Ramsés Barona, Edgar Malagón en línea, con Mediotiempo.com